Pues, bueno, si tenéis alguna duda, pues lanzármela. Muy bien, voy a revisar en el chat. Muy bien, voy a revisar en el chat. ¿Pregunta, José, si vale para índices? A ver, en principio todo lo que está en MetaTrader vale. Es decir, como ves, José, creo que ha sido José, ¿no? Sí. Vale, pues como puedes ver aquí, todo lo que aparezca en símbolos se puede realizar. Una de las cosas que precisamente me tengo que pelear mucho actualmente es que, a ver, este Backstreeting está bastante limitado. En dos sentidos. En el sentido de que, como decía, los símbolos son los que son, no se puede más. Y el periodo siempre es temporal. Cosa que, bueno, a lo mejor quiero utilizar otro tipo de periodo, ¿no? Es decir, no temporal, sino, pues, de Tikati, por ejemplo. Sería más encarado a Renko o a velas de Range o a otro tipo de velas que MetaTrader soporta a través de una serie de plugins. Pero que el Backstreeting no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, tenemos que hacer, pues, una serie de cosas para poder utilizarlo. ¿Vale? Entonces, lo que digo, en resumen, lo que nos aparezca aquí. Si te parece el símbolo, en tu caso, del broker, pues, puedes hacerlo. Dice que le gusta el SP500, en concreto. Perdona, ¿le gusta el...? Dice el SP500. ¿El SP500? A ver, yo en este caso, pues, como puede ver, no lo tengo. Déjame buscarlo. A ver, voy a mostrar todo. Pues, en este caso, creo que no lo tengo. A ver, en todo caso, tendría que utilizar... No lo tengo instalado y esto sí que mi compañero Ermo lo hizo en su día y yo creo que peco de no haberlo hecho. De tener el NinjaTrader abierto y poderos enseñar. ¿José era el que me preguntaba? Vale, pues, José, mira. Cuando estás en el foro, si quieres, me haces la pregunta y te la respondo con el NinjaTrader. Porque el NinjaTrader sí que lo permite. Yo lo he hecho, de hecho. Y allí es, nada, es muy sencillo. Es casi más sencillo que el MetaTrader. ¿Vale? Entonces, sin ningún problema puedes hacer ahí índices, en el SP, el SP, de hecho, el grande. O cualquiera, el DAX o lo que quieras, el NASDAQ, el NICE, lo que tú quieras. Con el MetaTrader, que es la herramienta que no me voy a fijar más porque tiene tela, de momento, este es el tema. Depende del broker. Si tu broker lo acepta, pues supongo que sí te saldrá. Todos los que me salen aquí, me salen aquí. Entonces, bueno, interpreto que si a ti te sale, puedes conseguir un broker que lo aporte, pues sí. Y sí que vas a hacer el assessment. Pues bien, dice que vale. Muchas gracias. Kim pregunta si puede variar según el time frame. ¿Puede variar según el time frame? Sí, por una razón. A ver, me explico. Depende del robot, ¿vale? Sobre todo, porque depende de cómo actúe el robot en unas vegas u otras. Por la simple razón de que hay muchos robots que abren o cierran al principio de vela. Entonces, bueno, no es lo mismo abrir una vela en un minuto que velase cuatro horas. Entonces, en principio, la calidad del modelado, que es lo que a mí me interesa más transmitir en este webinar, en principio debe ser la misma, ¿vale? Porque los datos son los mismos. Se generan unos datos muy buenos a ser posibles sin gaps. Y a partir de aquí, pues, directamente obtienes el informe donde tú puedes comparar, si quieres, el modelado y la comparación. Que al final, si tú te miras la gráfica, una respecto a otra, verás muy rápidamente si es igual o no. Pero es que es una pregunta muy genérica porque depende del robot, básicamente. ¿Vale? Depende de cómo actúe. Pero, pues, si ya, por ejemplo, con un móvil en una vela como aquí, pues puede entrar en una vela o en otra. Puede entrar al principio de una vela o en otra. Entonces, las velas son más largas, con más pips, con menos pips, dependiendo del time frame. Es obvio. Entonces, no sé si... No sé cómo responder bien a esta pregunta porque es que es dependiendo del robot que pruebes, no de cómo lo pruebes. ¿Me explico? Vale, de acuerdo. Si me permite, Luis. Sí, adelante. Claro, que he visto ahí una pregunta en el chat de qué es la calidad del modelado. La calidad del modelado es a partir de los datos que tú tienes, MetaTrader es capaz de utilizar esos datos para poder ir a través del tiempo, es decir, a través de sus datos, ir haciendo una serie de operaciones donde no le han dado errores. En principio, pocas veces nos pasará esto, que la calidad del modelado es tan pobre con un tanto por ciento de errores pequeño. En principio, cuando los errores del gráfico están a cero, la mayoría de las veces la calidad del modelado es muy alta. ¿Por qué en este caso no? Porque la calidad del modelado depende de los datos que le bajan del broker. Y los datos del broker en este caso son bastante pobres. ¿Vale? Veremos que si lo bajamos nosotros directamente del broker en vez de a través de MetaTrader, veremos que la calidad del modelado sube de una forma abismal. Lo veremos más adelante con otra metodología, si os parece. Pero básicamente la calidad del modelado es el que te define cuánto de próximo es el backtesting a la realidad. A mí no me interesa una calidad del modelado pobre, es decir, que no se asemeje a la realidad, porque no voy a probar un robot durante tres años para que después me dé una calidad del modelado del 25%, como por ejemplo este caso, esta calidad del modelado, porque es que no me fío. O sea, me está diciendo la calidad del modelado que me fíe de este backtesting un 25%. Entonces, bueno, aquí nadie quiere perder dinero, entonces este dinero yo quiero asegurarlo lo máximo posible. Lo máximo posible es 99%. Yo nunca, y pocas veces digo nunca, la verdad, pero en este caso sí que lo digo, nunca he visto una calidad del modelado del 100%. Siempre es un 99%. No sé si es como a 9 de periódico, pero 100% creo que en MetaTrader 4 no me la va a mí nunca. Y nunca la he visto en ningún récord, a lo mejor, pues eso, tengo mala memoria y me falla, pero creo en recordar que en ningún caso me ha dado más de 99% ¿vale? Muy bien, pregunta Boising House, ¿qué son los cerradores de gráficos mal agrupados? Sí, son por ejemplo, DApps que hay en el precio, por ejemplo, te explico. Vamos a mostrar aquí un gráfico, no sé si se ve bien el gráfico, ¿se ve bien Luis el gráfico? Sí, perfectamente. Vale, pues por ejemplo, tenemos estas velas, pues aquí tenemos una vela bajista y otra vela bajista. De aquí a aquí, si te fijas, vamos a acercarnos un poco más. Bueno, no es casi perfecto el cambio de precio porque varía 0,01, pero bueno, si nos fijamos bien es, digamos, los gaps que hay en relación una vela con respecto a la siguiente. Puede ser que tengamos problemas entre varias velas, por ejemplo, no quiere decir que el error puede haber un gap o lo que sea entre una vela y otra ocurra siempre en dos velas consecutivas. O sea, a lo mejor esta vela de aquí, esta de aquí y esta de aquí no existen y esto es un gap de tres velas bastante grande y que realmente el error es bastante importante. Estos errores se pueden corregir. Se pueden corregir, pues, bajarnos de datos directamente del broker, que es lo que tienen en el siguiente método, o editarnos de los datos. Si nos fijamos aquí en herramientas, tú puedes editar los datos. Vengo aquí y edito los datos que quiero. Normalmente nadie lo hace. ¿Por qué? Por la simple razón de que en principio son datos que te bajas del broker. Entonces, más fiables que esto, ninguno. Ahora, tú te puedes inventar aquí el volumen, la apertura, el alto, el bajo, el cierre de la vela. En algunos casos sí que vale la pena utilizar este tipo de modificaciones de los datos, pero pocas veces te pasará. Y es eso, básicamente, los errores de gráficos. Son los datos. Si nos fijamos aquí arriba, las dos filas que tenemos es en cuanto a los históricos que tenemos y en cuanto a los datos que estos históricos interpretan MetaTrader. ¿Vale? Si MetaTrader los interpreta bien o los interpreta mal, si está más afectando la realidad o no. ¿Vale? Luis, no sé si hay alguna más. Sí. Siguiente. Pregunta Javi. ¿Daría error probar un EA que contenga train stop al hacer la prueba en cada vela en lugar de tick a tick? A ver, no tiene una pregunta. ¿Me la puedes repetir otra vez? Sí. Pregunta si daría error probar un EA que contenga un trailing stop al hacer la prueba en vela a vela en lugar de tick a tick. A ver, no. El problema, vela, vela, supongo que se refiere a, con un modelado, con lo que comentábamos antes, solo el precio de apertura, ¿no? Y si interpreto que es esto, si no, que me lo corrijo. Dice que sí. Vale. Si es así, es que esto depende del robot. Es obvio que cambiará porque si el trailing, o sea, vosotros imaginaros que el precio avanza de esta manera. A ver si lo puedo reproducir. Vale, sí. Imaginaos que está así el robot y está apareciendo las velas en el backtesting, vela a vela, es decir, la vela entera, no se produce tic a tic, o sea, subiendo, bajando la vela. No, no. El precio es, o sea, perdona, la vela es, se carga directamente, es decir, es como si hiciera así, pam, 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 pam. Bueno, ¿qué pasa? Que si el trailing stop, en este caso de aquí, pues es de unos tips determinados, si se ha de hacer paso por paso, o sea, es decir, el trailing stop interpreto que es un trailing stop con tres parámetros más básicos, que se reciben el paso a paso y, bueno, dónde se empieza el stop, ¿no? El paso a paso, que es lo que más me interesa en este caso, avanzará dependiendo del precio que se vaya desarrollando, pero al producirse una vela de golpe, puede ser que el step by step, el paso a paso que se reavite con el trailing stop, tenga que hacerse de golpe, porque imaginemos esta vela de aquí, tiene un recorrido pequeño, realmente, o sea, recorrido me refiero a desde donde abre a donde cierra, pero si te fijas, carga de golpe la siguiente vela hasta abajo, hasta aquí. Y esto, depende de que paso a paso le pongas en el trailing stop, es bastante heavy, ¿vale? En este caso, porque la diferencia de precio es muy pequeña, ¿vale? Pero imaginemos que esta vela se puso más grande. Vamos a hacer un caso real, porque a lo mejor le vamos a la gente. ¿Vale? Mira. Bueno, es que caso no tengo histórico, va a poner una semana. Si nos fijamos en esta vela de aquí, aquí la diferencia es bastante grande de pips, ¿vale? De hecho, la podemos calcular. Bueno, la diferencia es bastante grande, pero tampoco sería, para ser una semana tampoco es exagerada. Bueno, es igual. El tema es que la diferencia de pips que tú tienes con el paso a paso del trailing stop, al abrir la vela nueva, te puede producir problemas. Depende del robot que tengas. Tienes que tener en cuenta que no es lo mismo que el precio cambie radicalmente una cantidad de pips muy grande que vaya aumentando poco a poco. Porque si el paso a paso del trailing stop se hace de forma progresiva, que es lo que hace el precio normal, es muy diferente que cuando cambia de golpe y se genera una vela tan grande. No sé si me explico. Entonces, sí que afecta en un trailing stop con vela entera, digamos, con precios de abertura en vez de con ticati. Luis, entonces, si me lo puede confirmar. Sí, te pregunta Javi de nuevo si el trailing stop de LEA tendría que estar también configurado para cada vela. A ver, es que eso depende de cada robot. En principio, cuando tú generas... A ver, yo lo que me estoy basando es un trailing stop. Hay centenares de trailing stop diferentes. Con unos métodos, con otros, yo qué sé, por ejemplo, Fibonaki, con métodos que se llama rudimentarios, que el paso a paso es cada 10 ticks, por ejemplo. Es igual. Me voy a basar en el más sencillo de todos y a partir de ahí se extrapola a todos los casos. En el caso de que el break-even se genere a partir de 10 pips y el paso a paso también se genera a partir de los 10 pips, del precio de abertura, tenemos que tener en cuenta que el robot puede tener... O sea, tiene que tener en cuenta que la bajada de precios o la subida, en noticias sobre todo, puede ser muy grande. No es de forma incremental. Y esto, el robot, tanto en backtest como en real, tiene que verse afectado. Entonces, dependiendo de cómo tú hagas el trailing stop, o sea, cómo lo programes, cambia mucho. Pero tanto el backtest como en real. Porque eso sí tiene que tener muy interesante. O sea, ese tiene que tener en cuenta. Porque en noticias sobre todo, se pueden generar velas muy grandes. Y los trailing stop afectan mucho. Afectan de una manera, afectan de otra. Entonces, es una de las cosas que cuando se está programando en building stop tiene que tener en cuenta. Por tanto, respecto a la pregunta, ¿se tiene que tener en cuenta en el robot? Sí, totalmente. Depende de cómo lo hagas. En todo caso, bueno, eso nos lo podemos mirar a nivel de código, si no le importa. ¿Vale? Luis. Ok. Dice Javi que... Ok, gracias. Parece que no hay más preguntas. Puedes continuar. Vale. Vale, mira, me comunican que en otros brokers sí que la pregunta respecto a lo que me había comentado antes el compañero anterior, que me preguntaba si se puede hacer el mini-SP, hay brokers que sí que lo permiten. Al pari, pues como es un poco así, pues te permiten solo unos pares. Pero sí que creo que es que lo hacen, ¿vale? Paso. Paso. Entrabe. Perdón. Paso. Paso.